Ludwig Capaleta prepara su personaje para Requiem, la próxima obra que presentará en la teatrería. Además de este papel y ser vocera de los Premios Metropolitanos de Teatro 2018, la actriz desarrolla un nuevo proyecto personal, una casa productora de teatro, aunque no será la primera vez que la intérprete produzca teatro pues la obra que protagonizó anteriormente, Los Hijos También Lloran, fue producida por ellas y será la primera vez en solitario. Siempre me he asociado con otros productores. Esta vez voy a empezar con mi productora, tengo varios proyectos que voy a empezar a producir, independientemente de que yo los actúe. Declaró Ludwig Capaleta sobre esta nueva etapa. Hasta el momento, la actriz de No Sé Si Cortarme Las Venas o Dejármelas Largas, 2013, tiene tres proyectos para su productora de teatro, uno de ellos sería Fuera de México, otro será actuado por ella y para el tercero están buscando elenco. Así mismo, comentó que estas obras de teatro aún no tienen foro específico, ni fecha de estreno. Ante la pregunta de si le gustaría dirigir la puesta en escena, Ludwig Capaleta confesó. Lo haría, pero más adelante. No me veo dirigiendo ahorita, antes de llegar ahí tengo que hacer varias cosas. Ahorita estamos arrancando la productora. En cuanto a la industria teatral, la actriz considera que los premios metropolitanos de teatro unificarán los distintos tipos de teatro que hay en México. Hubieron muchos intentos de unificarlos y resulta un poco difícil, por eso pusieron varios estatutos y categorías para incluir todo teatro. Simplemente si quieres participar y ser nominado, contribuyes a esa causa y te inscribes, explicó Ludwig Capaleta. Premios metropolitanos de teatro Premios metropolitanos de teatro En ese sentido, la vocera de los metro considera que son una ceremonia muy justa. No todas las producciones pagan lo mismo por inscribirse. Esto depende del tamaño de la producción. Hay teatro comercial, universitario, musical, independiente y grandes producciones, argumentó. Asimismo, Paleta expuso que los metropolitanos serán los premios que le den la seriedad necesaria a los reconocimientos en teatro porque el jurado son personas que viven en México, que conocen el teatro y para estar en él tienes que cumplir ciertas características. Me parece que arrancan con el pie derecho. Más noticias en MSN de la transformación de Ludwig Capaleta. Más noticias en MSN de la transformación de Ludwig Capaleta.